Soluciones y propuestas de biotecnología para alimentos más saludables y cultivos más sostenibles. Es la actividad de Quimitec Group que se ha convertido en la PyME del año en Almería, un premio de la Cámara de Comercio y Banco Santander. Quimitec Group es una empresa biotecnológica cuya actividad principal es ofrecer soluciones naturales más eficaces que la de síntesis química. Fundada en 2007 en Roquetas de Mar, donde sigue teniendo su sede principal, en la actualidad cuenta con más de 150 trabajadores, 4 delegaciones internacionales y presencia en más de 90 países. Su centro de innovación, MAVI, es el mayor centro de investigación en biopesticidas, probióticos y prebióticos de toda Europa. Nuestro principal reto es poder ofrecer soluciones naturales que compitan con las soluciones químicas, tanto en eficacia como en productividad. La I+.D. forma parte del corazón de esta PyME, así como la adaptabilidad y la internacionalización. Esa internacionalización lo que nos da es adquirir conocimientos de muchos lugares del mundo y con ese know-how y esa sinergia poder trasladarlos a otros sitios. Este modelo de biotecnología disruptiva pretende hacer una gestión más responsable de los recursos y conseguir cultivos más productivos y rentables. Para ello, disponen de un equipo científico capaz de combinar las últimas investigaciones con la tecnología más innovadora. Para mantener esta línea, la financiación, tanto de los proyectos de investigación como de la propia actividad empresarial, es una pieza clave, incluso para ampliar horizontes. Con el Banco Santander y su fondo Smart vamos a poder hacer uno de los retos más importantes que tiene esta compañía, que es el registro de nuestros biopesticidas alrededor del mundo. Y nos va a posibilitar estar presentes en casi todos los países a través de nuestros biopesticidas y ser un referente mundial en la protección de cultivos. 115 proyectos, 4 patentes, más de 500 productos registrados y más de 2.000 ensayos son algunos de los hitos de esta pyme almeriense que se proyecta hacia el futuro con la misma ilusión con la que empezaron.